Vamos a ver cómo inicia el equipo del Guadalajara el torneo. A ver, Vero, ahí te va. No lo tiene tan fácil. Juega contra Santos en la jornada uno en casa. Luego va a visitar a tus tigres. Correcto. Después va a la frontera a visitar a Xolos. Correcto. Luego juega contra Toluca en casa. Y después va a la jornada. En la jornada cinco va a jugar contra el equipo de el San Luis. De estos 15 posibles puntos, ¿cuántos presupuestarías tú que puedes sacar Guadalajara? Uf, pues mira, este inicio para Guadalajara no lo veo tan fácil. Estamos hablando, me voy a ir de abajo para arriba, Atlético en San Luis, que sabemos perfectamente el gran trabajo que hizo. Y aunque, por ejemplo, el día de hoy sacó al final un empate, yo creo que este San Luis sigue siendo muy prometedor. Ahí, siento decir, pero pierde. ¿Crees que pierde? Porque Guadalajara también hay que tomar en cuenta que se va a tardar en agarrar racha con los nuevos incorporaciones, con los nuevos cambios, nuevo director técnico. Hay que pensar en que esto es un nuevo proyecto, ¿ok? Entonces, creo que va a tardar en arrancar. Y también hablamos, si el chicharito entra, va a tardar en entrar. Cabo lleva también unos mesecitos sin jugar, desde octubre, desde que acaba la MLS. En fin, en eso puede estar un poquito lento al principio las chivas. En el, sí, perdón. No, no, no. Y los demás, te puedes ir bien rápido nada más, con Tigres. Digo, no porque sea Tigres, ahí también puede haber una pérdida. No, pero sí, sí. Sí, la verdad, vamos a hablar con realidades, ¿no? Tigres también muy buen equipo, que también está muy bien reforzado y lo sabemos. Pero no me contestaste, Verónica. ¿Qué? ¿Cuántos puntos vas a sumar en Guadalajara? Tú vele sumando mientras yo te voy dando los pronósticos. No, no soy matemático. Échale matemáticas, Jorge. A ver, eran, ¿qué? Seis puntos. Seis puntos. Seis puntos nada más se lleva. Claudio, no está fácil el inicio del torneo para el Guadalajara. Yo le doy dos puntos. Yo, la verdad, paso Chivas una decepción. ¿De plano? No, sí. Mira, yo creo que con Santos va a terminar empatando y por ahí con este, con Cholos o con Toluca. Pues no, de los dos va a terminar empatando. Pero los demás, yo dos puntos, solo dos puntos de la vida Chivas. ¿Cómo dices? De cinco partidos. Pues ya se fue, claro, tienes razón. No, pues ya ahí está el fin de ti. Ya ahí está el fin de ti. No, se fue el de ti. No, en serio, en serio. Para, y ahí, ¿ahí todavía estaría jugando el chicharito? Otra gran pregunta. Yo creo que todavía no va a estar. Claro, todavía no. Ve lo que yo te decía hace un ratito. ¿No? ¿Cómo va la bicicleta? Si no juega desde octubre. Por eso mismo. A ver, porque hablamos de hoy. ¿Cómo iría la... ¿Cómo te subes a la bicicleta? A esa, pues ya con una llanta medio desimpladona, ¿no? Es lo que yo te decía hace un rato, muchacho. Pero no sabemos, porque este torneo es muy irregular. Entonces, como puede iniciar rompiéndola. Sí, también. ¿No? Puede tener varios tropiezos. Torneo pasado. Al inicio del torneo. Así empezó el torneo pasado. Inició ganando casi todos los partidos. Sí. Hasta que llegó la Lisco y es cuando se cayó el equipo. Y después levantó ya el último. ¿No le ganó a los tigres en Monterrey? ¿O estoy equivocado? ¿No le ganó uno a cero? ¿O le ganó al Monterrey? No, creo que le ganó a los tigres en Monterrey, ¿eh? No, el tigres creo que fue 3-1 el partido que tuvieron con Chivas de torneo regular. ¿Seguro? Sí. Le ganó a Monterrey. Le ganó a Monterrey. Ok, está bien. Tú eres tan poco optimista, Edgar, como el emperador que aparte jugó en Guadalajara. Cada vez lo quieres más. No, pero no me voy con el corazón. O sea, estoy diciendo, estoy analizando. Está siendo objetivo, Claudio. Yo lo quisiera ver campeón otra vez. Edgar, Edgar, ¿se van a quedar sin DT en la fecha 5? Sí, 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 estaría fuera, ¿eh? Prácticamente gano. Pero, por Dios. No, yo le doy 7 de 15, ¿eh? Yo creo que gana los dos en el Acron. Empata contra Xolos en el Estadio Caliente. Y bueno, lo de San Luis y lo de Tigres me parece que sí serían derrotas que de alguna forma tendrían que estar presupuestadas para el chiverío, sobre todo la de Tigres, ¿no? Entonces, 7 puntotes. 7 de 15. Yo estoy con Edgar, creo que va a sumar casi la mitad y ahí todavía va a estar peleando, obviamente, ¿no? Y ahí, en ese escenario, pues le vendría de perlas la llegada de Chicharito, ¿no? Sí, ojalá que para entonces. 7 puntos, hay mucho torneo por delante. Sí, sí, sí. Estás peleando, no por la zona de Liguilla, seguramente, con 7.